La música rica, vení a tu anel, con todo el tiempo yo quiero bailar La música está comenzando, la música va a soltar La gente ya está llegando, vengan todos acá De una manera, una cosa mía No quiero bailar, te giro de aquí, pa' ya, pa' ya Me traigo mi nuevo, la gente está comenzando La música va a soltar La gente ya está llegando, vengan todos acá La música está comenzando, la música va a soltar La gente ya está llegando, vengan todos acá La música está comenzando, la música va a soltar La gente ya está llegando, vengan todos acá La música está comenzando, la música va a soltar La gente ya está llegando, vengan todos acá Dímelo La música va a soltar, la gente ya está llegando La música va a soltar, vengan todos acá 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 La música va a soltar, la gente ya está llegando, vengan todos acá La música va a soltar, vengan todos acá La música va a soltar, vengan todos acá